¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Vamos al resumen del fin de semana. Pemex informó sobre el descubrimiento de un yacimiento gigante de petróleo con reservas comprobadas de 500 millones de barriles y probablemente haya 200 más en el pozo llamado Kesky. Así que estaríamos hablando de 700 millones de barriles de crudo en Huimanguillo, Tabasco. Esto puso de buen humor al presidente, quien acudió a su tierra para supervisar los avances de la refinería de Dos Bocas. ¿Qué le parece? ¿No decían Peña y Calderón que ya se había acabado el petróleo? Vea esto. La alcaldía Álvaro Obregón puso en circulación una nueva moneda llamada Obregones, que sólo puede circular en comunidades de la alcaldía con la intención de fortalecer el comercio local. Serán 16 colonias donde circulará este papel moneda que por lo pronto tiene denominaciones de 5, 10 y 20 y valen lo mismo que los pesos, pero sólo tienen valor a nivel local, como en una carmes. Y vea qué vergüenza. Se dio a conocer. El embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero, fue cachado robándose un libro de una famosa librería en Buenos Aires. En un video se nota cómo se guarda el libro entre unos periódicos que traen las manos y cuando sale pues suenan las alarmas. Marcelo Ebrard ya dijo que de comprobarse este hecho será separado del cargo. Por lo pronto ya lo regresó a casa y uno dice, pero qué necesidad. Una joven mexicana, estudiante de ingeniería, Xochitl, Verónica Silvestre Gutiérrez y su equipo ganaron el primer lugar en el programa internacional del aire y del espacio de la NASA. Su trabajo fue una investigación sobre un tipo de cerámica que podría utilizarse para crear un posible hábitat lunar. ¿A poco no le da a usted gusto pensar que nuestras hijas algún día pueden llegar al espacio o a donde quieran? ¡Qué orgullo! Ahí están los temas del fin de semana, pero atentos a los cambios que quieren hacer al T-MEC. También las reacciones por los hallazgos de un yacimiento de litio en Chihuahua y el de petróleo que ya le decíamos en Tabasco. A ver si esto impacta favorablemente en la economía. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.